Por aquí diga gloria a Dios Por aquí diga gloria a Dios Ahora todos juntos digan gloria a Dios Digan gloria a Dios Aplauda al Rey Pero aplauda con entendimiento Aplauda porque le dio la vida Aplauda porque te ha dado una familia Aplauda porque te ha dado aliento de vida Aplauda porque te dio unos hijos Aplauda porque murió y resucitó Aplauda porque la sangre te limpió Aplauda porque hoy puedes estar en este lugar Y muchos allá afuera se están perdiendo Aplauda con entendimiento de que Dios se merece No un aplauso Sino que usted todos los días de su vida Viva aplaudiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores El Señor no se aplaude solamente en la iglesia Cuando el director te dice apláudelo Tú te tienes que levantar en la mañana Y antes de beber el café Primero tienes que aplaudir la gloria De aquel que te ha dado aliento de vida Porque cuando estabas desahuciado Y muerto en delitos y pecados Él llegó a tu vida Aplauda Aplauda todo el tiempo que usted quiera Yo no tengo problema por eso Aplauda El problema es que si usted aplaudiera a mí Si me aplaudiera para mí Ahí sí estuviera el problema Aplauda por el milagro en tu casa Aplauda Aplauda Del tamaño de tu aplauso Así es el milagro en este día para ti Del tamaño de tu aplauso Es la abundancia en tu casa Del tamaño de tu aplauso Es la bendición en tu familia Y su nombre es Gloria Dios les bendiga Son bien bonitos Se ven hermosos Dile al que está a tu lado Eres hermoso Y lo que me están viendo por Internet también Por la televisión Son hermosos Jesucristo le ama Vengo de Venezuela En la ciudad de Caracas Y Mi ministerio se basa en el libro de Job Capítulo 33 Versículo 4 Donde dice la Biblia El Espíritu de Dios me hizo Y el soplo del Onipotente me dio vida El ministerio que el Señor me entregó Se llama Ministerio Internacional Un soplo de vida Estoy ahora radicado en Maracaibo Pastoreando Una iglesia llamada Impacto de Dios Junto al Pastor General Que se llama Alexander Márquez Un joven de 20 años Pastoreando también Porque Dios está haciendo cosas nuevas Le envío un saludo a Venezuela A mi madre Que por su oración Que por su oración estoy en este altar Y por la misericordia de Dios Soy su ministro ¿Cuántas madres hay aquí? Dios también va a hacer el milagro contigo No se canse de orar Porque Dios está escuchando tu oración Persiste en lo que Dios te ha dicho Porque Dios va a hacer el milagro Vaya conmigo al libro de Génesis Génesis 28 15 Génesis 28 15 Y lea conmigo palabra de Dios En esta mañana A la bendición del Padre La autorización del Hijo La unción y el poder del Espíritu Santo de Dios Y dice la Biblia He aquí yo estoy contigo Y te guardaré por donde quiera que fuere Y volveré a traerte a esta tierra Porque no te dejaré Hasta que haya hecho contigo Lo que he dicho Díselo a quien está a tu lado Dios no te va a dejar Hasta que haga contigo Lo que Él ha dicho Padre en esta mañana mi Rey Me presento delante de tu presencia mi Dios Padre dedico este testimonio a ti a los ángeles Padre te pide que esta mañana Dios del cielo Que reciba este testimonio con olor fragante mi Rey Padre bendice a mi madre Fortalece a mi madre mi Rey Porque por sus oraciones mi Dios Estoy en este altar Y por tu misericordia Señor soy tu ministro Padre te dedico este testimonio a ti a tus ángeles mi Rey Lo hago para la gloria de tu nombre papá Padre bendice Dios del cielo sana libertad A través de este testimonio mi Rey Tuyo es el poder Tuyo es el reino Y tuya es la gloria papá Te lo dedico mi Rey En el nombre de tu Hijo amado Señor Escúcheme esto Cuando mi mamá Empezó a servirle al Señor Mi mamá empezó a servirle a un Dios que ella Amaba y ama todavía Porque mi mamá sabía que Dios Tenía el poder De hacer cosas sobrenaturales A la edad de 12 años Soy el hijo menor de 12 hermanos Y a la edad de 12 años en la ciudad de Caracas A mi me gustó una profesión La cual la empecé a ejercer Que era jinete Montar caballo Y me gradué en esa profesión En la cual el mundo de la droga Es tremendo en ese lugar Y con 12 años de edad Empecé a consumir cocaína Con solamente 12 años Y consumiendo cocaína Siendo un niño todavía La droga empezó a matar el sentimiento La droga empezó a matar las ganas de vivir La droga mató el amor a mi familia El amor a mi madre Porque eso es lo que hace la droga Mata el sentimiento del hombre Mata los sueños del hombre Mata las metas y el propósito del hombre Y con solamente 12 años Empecé a consumir cocaína Y en mi profesión Empecé a ganar muchas carreras Y obtener mucho dinero Pero a través de esta profesión El daño fue creciendo Porque empecé a tomarle mucho amor al dinero Y la droga me iba consumiendo cada día más A la edad de 14 años Para 15 años tuve que dejar la profesión Porque sufrí una fractura en esta rodilla Y tuve que dejar de montar Pero ya el mal estaba hecho en mi vida Era consumidor de cocaína Me había dictado a la cocaína Y le tenía mucho amor al dinero Y con 15 años empecé a delinquir En la ciudad de Caracas Y mi madre Siempre mi madre le ha servido al Señor Y yo recuerdo que mi madre nunca Habló negativo sobre mi vida Mi madre nunca me llamó un drogadicto Mi madre nunca me llamó un bueno para nada Mi madre nunca me llamó inservible Mi madre siempre me llamó mi pastor Mi pastor y mi predicador Mi madre siempre me dijo Tú vas a ser mi predicador Tú vas a ser un pastor Yo no sé Yo no sé madre Como tú estás viendo las cosas en tu familia Yo no sé Como si la estás viendo Como Dios está mandando O la estás viendo Como el diablo te está diciendo Y mi madre siempre me decía a mí Tú vas a ser un predicador Y con 15 años Era cuando más delinquía Y cuando más droga consumía Con 16 años empecé a liderizar una banda En la ciudad de Caracas, Venezuela Llamada Los Escopeteros Una banda peligrosa La cual yo era el jefe de esa banda en Venezuela En Venezuela mi nombre salía por los periódicos Y me apodaban El Menor La policía daba dinero por mí El gobierno estaba dando dinero por mí Y empecé a distribuir droga A pasar droga Y el diablo me empezó a presentar mucha gente Y empecé a pasar droga a otros países Con 16 años de edad Y a pesar que era lo que era Mi madre siempre creía en lo que Dios le había dicho Mi madre siempre guardaba una palabra Que Dios le había dicho No te dejaré No dejaré a tu familia No te dejaré avergonzada Hasta que haga con tu familia Y con tu hijo Lo que yo te he dicho Que haré con él Dios Dios te da a guardar en el camino Dios no te va a dejar Dios no te va a desamparar mujer Dios no te va a dejar iglesia Dios no te va a dejar hombre Hasta que haga contigo Lo que él ha dicho Si debajo de las piedras te vete Debajo de las piedras te sacará el Señor Si llegas al infierno Del infierno te sacará el Señor Y no te dejará Hasta que haya hecho contigo Lo que él ha dicho Mi madre siempre guardó esa palabra Mi madre siempre se mantuvo En lo que Dios le había dicho Y con 16 años Adicto a la cocaína Ya la cocaína no me hacía Y empecé a inyectarme heroína Porque la cocaína ya no me hacía Tanto efecto en mi cuerpo Toda mi juventud la perdí en la droga Y el diablo me fue intruyendo Y enseñando cada día más Pero yo recuerdo Que cuando yo llegaba a la casa Y yo llegaba drogado Rascado Con la pistola en la mano Mi madre se paraba Y mi madre me decía Viene borrachito de predicar campaña Viene borrachito de la unción Mi madre nunca me dijo Vienes drogado Vienes rascado No Mi madre siempre me dijo Viene borrachito De la unción De predicar campaña Y mi madre Me quitaba la pistola de la mano Y me decía Ven para guardarte la Biblia Papá Porque la fe Es la certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve Yo no sé Cómo tú estás viendo Yo no sé Cómo tú estás viendo A tus hijos Yo no sé Cómo tú estás viendo A tu esposo Pero declaralo Para Cristo Y yo recuerdo Que muchas veces El remordimiento De conciencia Me mataba Y yo llegaba Y le decía A mi madre Mami ya no aguanto Más esta vida Mami ya no aguanto Más mami Yo soy un hijo Del diablo Y mi madre Se paraba Y me decía No Tú no eres Ningún hijo del diablo Porque mi vientre No le ha parido Hijo al diablo Mi vientre Le ha parido Hijo al Dios De los cielos Escúchame iglesia Mi madre había entendido Que su vientre Había sido bendito Por Dios Y no maldito Por el diablo Mi madre había entendido Que dentro de su vientre Dios había puesto Un fruto Porque la Biblia Dice que los hijos No son de los padres Sino de Dios De Dios Tus hijos Son de Dios Tu esposo Es de Dios Tus hijas Son de Dios El drogadicto Es de Dios La prostituta Es de Dios La lesbian Es de Dios El homosexual Es de Dios El brujo Es de Dios Todos somos De Dios Porque Dios Aborrece el pecado Mas ama Lo ama Lo ama Lo ama Y con 16 años Delinquía cada día más Y mi madre Siempre me llamaba Mi pastor Mi predicador Con 17 años de edad Y me faltaban Y me faltaban Dos meses Para cumplir 18 años Para cumplir La mayoría de edad Junto con mi banda Programé un secuestro A un artista Muy reconocido En Venezuela Que se llama Adolfo Cuba Y duró un mes Planificando el secuestro De la madre De aquel hombre Y llegó el día De secuestrar Aquella mujer Y el día que la secuestramos A las 3 de la mañana Salimos de las afueras De Caracas A Charayave Y estábamos en Charayave Con aquella víctima Y unos Uno de los que Pertenecía a mi banda Decidió salir Y lo agarró La policía Y aquel joven Empezó a decir Dónde estábamos Porque lo estaban golpeando Y a lo que eran Las 7 de la mañana Llegó el gobierno La policía Y la policía Iba con todo A buscarnos Porque sabía Que ahí estaba El menor Un joven Con 17 años Que cambió La historia De la delincuencia Ahí en Caracas En el barrio La Vega Muerto Secuestro Pasado de droga Muchas cosas Y pare de contar Y la gente decía Si con 17 años Si con 15 años Está revolucionando Esto Como será Con 30 No lo vamos A poder aguantar Y yo recuerdo Que cuando yo Dejaba a las escaleras De mi casa Había una señora Que siempre me miraba Por la escalera Y me decía Yo no veo el día Que te mate Yo no veo el día Que te quiten la vida Yo no veo el día Que salgamos de ti Delincuente Y cuando se encontraban A mi mamá Le decían lo mismo Pero mi mamá Le decía Ni me le van A quitar la vida Ni es un delincuente Tiene vida Y vida en abundancia Y es tremendo Predicador Escúchenmelo Lo que te voy A decir es Para que tú Entiendas Una cosa Que el hombre Fue creado Por un propósito Por Dios Y para un propósito Satanás vino A untar A matar Y a destruir Pero Jesucristo Vino a dar vida Y vida en abundancia Jesucristo Vino a dar vida Y vida en abundancia Satanás Conoce la palabra Pero no tiene La revelación De la palabra Ustedes creen Que si Satanás Hubiera sabido Que Jesucristo Le iba a resucitar Lo hubiera crucificado No lo hubiera crucificado Él conoce La palabra Pero no tiene La revelación De ella Tú y yo Tenemos la revelación Tú y yo La tenemos Por eso te digo Madre Por eso te digo Hombre Por eso te digo Mujer Habla la palabra Declara la palabra En tu casa Declara la palabra Sobre tus hijos Declara la palabra Satanás nunca se imaginó Que Jesucristo Le iba a resucitar Hermano Y que usted y yo Hoy vamos a estar En este lugar Alabando su nombre Satanás no sabía Él Que lo que él Estaba usando Para dañarme a mí Dios lo iba a usar Para este tiempo Para yo arrancarle Las almas del diablo A él Satanás no sabía Eso Y con 17 años Nos cayó Nos cayó el gobierno La policía En aquel lugar Y empezó Un tiroteo Y aquellos Ptejotas decían Entrégate menor Porque te vamos A matar Y yo le decía Si tú me voy a dejar Qué problema Tengo yo Y le puso la pistola Tiene pacto con el diablo Lo que ellos no sabían Que la que tenía Pacto con Dios Era mi madre La viejita Rosa Era la que tenía El pacto con Dios Y yo estaba En la promesa Del pacto Como lo está Tu familia Como está En tus sueños Tus metas Iglesia Y me llevaron Preso Y esperaron Que cumpliera 18 años De edad Y el mismo día Que me sentenciaba Cumplí 18 años Ese mismo día Me sentenciaron A 12 años De cárcel Y yo recuerdo Que mi madre Estaba Y el juez Se paró Y me dictó 12 años De prisión Y mi madre Se levantó Y señaló Al juez Y le digo Tú me lo sentencias A 12 años De cárcel Porque es la ley Terrenal Pero mi Cristo Me lo ha sentenciado En las leyes Celestiales A vida Y vida en abundancia Tú me lo sentencias Para muerte Pero Cristo Me lo sentencia Para vida eterna Mi madre Tiene 72 años Y todavía Brinca Y salta Y a esta hora Todavía está orando Porque no ha dejado De orar A esta hora Está orando Para que Dios Me use A esta hora Mi madre Está arrodillada Orando Y con 12 años De prisión Fui a la cárcel Llamada Tucullito En Valencia Y ahí estuve Y ahí estuve 6 años De cárcel Mi cuerpo Marcado Porque era un joven Era un niño Que había perdido Mi juventud En la droga Mi niñe En la droga Y mi juventud Detrás de una reja Pero yo nunca Pensé Que Dios Tenía algo Grande para mí Yo nunca Pensé Que Dios Podía hacer Algo maravilloso Conmigo Pero Dios Le había dicho A mi madre Que no me iba A dejar Hasta que Él Hiciera conmigo Lo que Él había dicho Y pagué 6 años De cárcel Hombres Mujeres Que están aquí Iglesia Que me están Escuchando Y en 6 años De prisión Nunca busqué A Cristo Nunca en la cárcel Busqué a Dios Incluso Sufrido Sobre dosis De cocaína En la prisión Porque en Venezuela En la prisión Hay más droga Adentro que afuera Y ahí en la cárcel Sufrido Sobre dosis De cocaína Y yo recuerdo Que mi madre Todos los días Llegaba A visitarme Y aquella viejita Llegaba Y me decía Hijo Mi Cristo Te va a sacar De este lugar Hijo Cuando tú salgas De aquí Vas a predicar La palabra de Dios Hijo Cuando tú salgas De aquí Dios te va a llevar A las naciones Y yo le decía Mami ya Mami ya Yo de aquí No voy a salir Y cuando salga De aquí Si salgo Salgo a matar Un poco De gente Pero yo no voy a salir En la eternidad Ya Dios Ya Dios me tenía Hoy aquí Predicando Porque en la eternidad Ya todo está hecho Dios no está trabajando Dios no está haciendo nada Ya Dios hizo todo Tu milagro El ministerio De tu esposo Y de tus hijos El milagro De tu casa El milagro Que tú estás pidiendo Dios no lo está fabricando Ya todo está hecho En la eternidad Ya todo está hecho En la eternidad Pero tú y yo Tenemos que tener El mundo natural Y mi madre Siempre hablaba En fe Conectándose Con la eternidad La mujer Del flujo De sangre Una mujer Desahuciada Desechada Ella dijo Si toco El manto Del maestro Yo seré sanada Y cuando ella persistió Se arrastró Y tocó El manto Del maestro Y poder Y virtud Salió del maestro Pero no fue Que en ese momento Dios le hizo el milagro Ella tocó El manto Y se conectó Con la eternidad Y desde la eternidad Vino su milagro Por eso Poder y virtud Salió del maestro Si tú en esta mañana Tocas el manto Del maestro Poder y virtud Saldrá de él Y tú te llevarás Tu milagro En esta mañana Y después de seis años De cárcel Salí Pero salí Sufriendo Del corazón Pero salí A delinquir más Salí a ser peor Salí con más conocimiento Porque uno en la cárcel Aprende más Pero yo no sabía Yo iba con otros pensamientos Yo iba como Pablo Cuando iba Camino a Damasco Que iba Era en contra De los cristianos Había pedido Autorización En la sinagoga Para agarrar A los cristianos Y encerrarlos Y Pablo iba Con esa mentalidad Allá a Damasco Pero vino Dios Y le interrumpió El camino Y le cambió Los planes Así salí yo Un día como Pablo Salí con otros pensamientos Pero lo que yo no sabía Que Dios Iba a interrumpir Mi camino Para cambiar Mis pensamientos Y cuando salí De la cárcel A los dos meses Cometí un atraco Y me fui Al litoral central De Aguaira Y teníamos Tres días Consumiendo cocaína En un hotel Y al tercer día Empecé a convulsionar En la madrugada Y aquellos que decían Ser mis amigos Me agarraron Y me dejaron botado En el hospital Vargas de Caracas En la emergencia Y en aquel lugar Recuerdo que cuando llegué Me colocaron Una pastilla Debajo de mi lengua Y empezaron a ponerme Varios cables Y muchas cosas Y yo miraba Entre borrosos Y al rato Y veo que llega Mi santa madre Y mi madre llegó Y se postró De rodillas Mi madre no Primero no me No me cantaleció Ni nada Ella lo primero que hizo Fue arrodillarse Y le dijo al Señor Acuérdate lo que tú Me dijiste Que tú lo ibas a guardar Por el camino Por donde quiera Que fuera Y lo ibas a traer Nuevamente a su tierra Para que diera testimonio De tu poder Y de tu gloria Tú me prometiste Que tú no lo ibas a dejar Hasta que no hicieras Con él Lo que tú has dicho Iglesia Y en un momento Se cerraron mis ojos Y mi alma Salió de mi cuerpo Y oí la voz De Dios Que me dijo Yo soy Jehová tu Dios El Dios Que ha escuchado Las oraciones De tu madre El Dios Que te ha predestinado Desde el vientre De tu madre El Dios Que tiene propósito Contigo Te voy a llevar Al lugar Que Satanás Tenía preparado Para ti Te voy a llevar A un lugar Donde mucha gente Está Por causa De la desobediencia Te voy a llevar Te voy a llevar A un lugar Donde muchos Piensan Que no existe Y me llevó Al infierno Iglesia Y cuando el Señor Me llevó Al infierno Iba una luz blanca Delante de mí Y me hablaba Y la luz Iba adelante Y me iba hablando Íbamos por un túnel Como un vacío Porque el infierno Está como el cuerpo Del ser humano Se divide Como el cuerpo Del ser humano Y cuando íbamos Bajando Él me decía No tengas miedo Porque tú vienes conmigo Y cuando la luz Iba llegando Los demonios Se iban apartando Las tinieblas Se iban apartando Y la luz Iba descendiendo Y la luz Iba descendiendo Y cuando llegamos A un lugar Empezó a enseñarme Gente que estaba ahí Gente azotada Gente con gusano Gente que estaba condenada Gente con cadena Gente que pedía piedad Gente que gritaba Gente que gemía Y me decía Aquí era el lugar Que Satanás Tenía preparado Para ti Pero yo He decretado Que de lo vil Y despreciado Haré Cosas Grandes Y maravillosas Y empezó a mostrarme El infierno Y empecé a ver Parte del infierno Y él me iba Mostrando Y me dijo Te voy a llevar A un lugar Para que cuando Estés predicando Le digas A mi iglesia Porque en mi iglesia Hay todavía Gente dentro De mi pueblo Que practica La fornicación Que practica El adulterio Que practica La mentira Que practica La murmuración Que practica La crítica Que practica El egoísmo Y me llevó A una parte Donde estaban Uno Aleluya Y me mostró Y me dijo Mira Ellos Alababan Mi nombre Ellos Me exaltaban Ellos Decían Hablar En mi nombre Y no me dejaban Hablar A mi Hay un poco De gente Que anda Por ahí Diciendo Que está hablando De parte De Dios Y lo más lejos Que está Es Dios De esos hombres Que están En pecado Que están En fornicación Que están En adulterio Que practican El pecado Practican La pornografía Yo sé Que esto No les va a gustar Gente Que se monta En los altares Y se van De los altares Y van A fornicar Gente Gente Que se monta En los altares Y le cantan Al Señor Y cuando se van De los altares Salen A mulmurar A criticar A practicar El pecado Un poco Es gente Que anda Diciendo Que habla De parte De Dios Y Dios Ni por ahí Está con Esos hombres Por causa Del pecado Por causa De la envidia Por causa De la división Usted sabe Quienes son Los más divididos En esta tierra El pueblo De Dios El pueblo De Dios El cuerpo De Cristo Es el más Dividido En esta tierra Y por eso Satanás Siempre Siempre Satanás Le ha venido Llevando la delantera Un poco De cristiano Yo he visto Cristianos Que ellos van Corriendo Alante Y el diablo Atrás Correteándolo Quien dijo Eso El diablo Tiene que correr Donde tú Llegues No tú Cuando él Llegue Pero para que Eso suceda Tú y yo Tenemos que vivir En santidad Para Dios En santidad Los sacerdotes Llegaban Al lugar Santo Y tenían Una lámina En su cabeza Que decía Santidad A Jehová Cual letra Está en tu frente Iglesia Cual es la letra Que está en tu frente Dice santidad Jehová Y el señor Me mostraba Y me decía Míralos Y él me decía Míralos Practican el pecado Practicaban el pecado Y hoy en día Están en este lugar Porque practicaban El pecado Porque practicaban El pecado Y cuando la muerte Los sorprendió Satanás Se los trajo A este lugar Iglesia Yo no vine A traerte un testimonio Para emocionarte Yo no vine A hablarle A tu alma Porque yo no tengo Nada que hablar Con tu alma Yo he venido A hablarle A tu espíritu Para que tu espíritu Tome el temor A Dios Y empiece A dejar Lo que sabemos Que está malo Delante de Dios Y empecemos A vivir Una vida De santidad Al señor Para que deseches El pecado Y en ese infierno Él me iba mostrando Y me decía Yo quiero un pueblo Santo Yo quiero un pueblo Que en su rostro Se refleje mi presencia Que en su rostro Se refleje mi gracia Que en su rostro Se refleje su amor Alabado sea el poder De Dios Iglesia Y 35 minutos En el infierno Dios me mostraba Cuantas y unas cosas Que habían Que tu y yo Muchas veces Olvidamos O nos hacemos La vista gorda Y él me decía Mira tu sabes Por que Satanás Sarandea a los cristianos Tu sabes Por que Satanás Entra en los hogares Cristianos Porque ellos Le dan derecho Legal a Satanás Y cuando tu le das Derecho legal a Satanás En tu casa En tu vida En tu familia Mira hermano Usted no puede Reprender al diablo Usted no puede Echar fuera Al diablo Usted no puede Echar fuera Lo que el diablo Está haciendo En su casa Y en su familia Si usted se lo tolera Usted no puede Echar fuera al diablo Si usted Tolera el pecado En su casa Si usted Tolera el pecado En su vida Está perdiendo El tiempo Porque el que Tolera el pecado No puede Echar fuera Demonio El que le tolera Al diablo El pecado No lo puede Echar fuera No lo puede Echar fuera En este tiempo Hay hogares Me decía El señor En el infierno Me decía Hay hogares Cristianos Donde hay dos reinos Donde hay dos tipos De agua Amarga Y dulce Hay dos tipos De reinos Dicen que reino Yo Pero también Reina Satanás Porque le permiten A Satanás El pecado En su casa Quieren milagros Quieren que Dios Cambie Quieren que Dios Transforme Porque acepta Las malas palabras En tu casa Porque aceptas El cigarrillo En tu casa Porque aceptas El pecado En tu casa Porque aceptas La fornicación En tu casa Porque aceptas El adulterio En tu casa ¿Por qué no aceptas? ¿Cuál es el reino Que está en tu casa? El reino de Dios O el reino De las tinieblas ¿Cuál es tu reino? ¿A qué reino Perteneces? ¿A qué reino Le estás sirviendo? Y entonces Después peleamos Con Dios Y le decimos A Dios Señor ¿Dónde estás tú? Señor Yo diezmo Yo siembro Yo ofrendo Y no veo respuesta Yo te vengo A decir algo La gente O el creyente Que vive en el pecado Que acepta el pecado Que tolera el pecado Llega la oruga El saltón Y el revoltón Y la polilla Y le come Lo que tiene Aplauda si va a aplaudir Si le dolió mucho No aplauda ¿Qué estás tolerando En tu casa? Mi madre Nunca me toleró A mí el pecado Mi madre Nunca me toleró Nada Mi madre Me corregía Y me hacía entender Y siempre danzaba Una palabra Sobre mi vida Y en esos 35 minutos Dios hablaba Y me mostraba Y Dios me decía El pueblo de Israel Él pereció por falta Él pereció por falta Sin santidad Sin santidad Sin santidad Sin santidad Nadie 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 Verá Prosperidad Sin santidad Nadie Verá Crecimiento Sin santidad Nadie Verá Su sueño Hecho realidad A muchos A muchos no les gusta Ya que le prediquen Que le digan Que está en pecado Diga No le gusta No le gusta La iglesia en este tiempo No le gusta Que le prediquen El pecado Ni que lo llamen A santidad No le gusta Al creyente Porque ya de una vez Dicen que el pastor Es un legalista Que el pastor Quiere gobernar su vida Que los líderes Quieren gobernar su vida Ellos no quieren Gobernar tu vida Ni gobernar tu familia Ellos lo que quieren Es llevarte a la tierra Que fluye Lecha y miel Porque nada Y mundo entra A la tierra Que fluye Lecha y miel Solamente Los santificados Los que se santifican Para el Señor Y el me decía Te voy a resucitar Te voy a llevar Te voy a mostrar Y cuando estés predicando Predicarás Lo que yo te vi Lo que te he dado Para que has visto Predicarás Lo que has visto Hablarás a mi pueblo Y le dirás Que yo estoy a la puerta Y que se santifiquen Y que no le toleren El pecado al diablo En su casa Ay no es porque Es mi hijo Entonces yo tengo que Usted sabe porque El hijo pródigo Regresó a su casa Primero el padre No le toleró El pecado Él se fue A pecar afuera Presten atención Él El padre No le iba a tolerar El pecado Y él decidió Ir a pecar Allá afuera Y se fue Y gastó Todo su dinero Gastó todo su dinero Allá afuera Y cuando quedó Sin dinero Dice la Biblia Que volvió en sí O sea que se arrepintió El hombre se arrepintió Iglesia Porque volvió en sí Y cuando volvió en sí Dijo Yo estoy pasando hambre Aquí en la calle Yo estoy pasando hambre Aquí afuera Y en casa de mi padre Y abundancia de pan Yo me voy a regresar A donde está mi padre Porque mi padre Tiene la bendición Para mi vida Y el hijo pródigo llegó Y el padre Lo estaba esperando En la puerta Y cuando el hijo pródigo llegó El padre No lo juzgó Ni lo señaló Porque el padre Había entendido Que se había arrepentido Y cuando se arrepintió Le mandó a cambiar La vestidura Y le puso El mejor anillo Pero él entendió Que fuera del reino de Dios Nada podían hacer Yo no sé Si tú le estás tolerando El pecado a tu hijo Si tu hijo se quiere ir a la calle Dile Pero regresarás Como el hijo pródigo Él vio que el pecado No le sirvió Y se tuvo que arrepentir Y dijo Si mi mamá Hace tremendas caraotas Y yo voy a estar comiendo aquí Algarroja Por andar en el pecado Mejor me arrepiento Me devuelvo a mi casa Soy un hombre de Dios Y como las caraotas buenas De mi mamá Y en esos 35 minutos Todo esto Lo pude ver Lo que te estoy predicando Y el Señor Me iba explicando Paso por paso El hijo pródigo Y me iba mostrando La tolerancia Del pueblo de Dios Como le tolera A Satanás El pecado El sentimiento No es de Dios El sentimiento Es del diablo A veces por sentimiento Agarramos y acariciamos El pecado Por sentimiento Por sentimiento Acariciamos el pecado Jesús le dijo A Pedro Pedro se dejó mover Por sentimiento Y Pedro le dijo Maestro Tu no crees Que le hablaste duro A esta gente Y el le dijo Mira Pedro Si tu quieres También te vas con ellos Y el le dijo No padre Como tu crees Que me voy a ir Con ese poco de gente Me quedo contigo Que tienes palabra De vida eterna Aunque duele Aunque duele Aunque duele Que nos den duro Aunque duelen Estas predicaciones Porque duele Porque yo sé Que duele Aunque duelen Estos mensajes Cree lo que hará Cosas grandes Contigo Y con tu familia Si lo pones por obra Porque yo sé Que duele Y duele mucho ¿Duelen o no duele? Si duele Jesús no se movió Por sentimiento Nunca se movió Por sentimiento Porque si se movía Por sentimiento No iba a poder hacer El propósito De su padre Aquí en la tierra Si tu quieres Que el propósito De Dios Se cumple En tu casa En tus hijos Aparta el sentimiento Y camina A través de la palabra Profética Que Dios te ha dado Para ti Y tu familia Y el propósito Se hará en tu casa Se hará en tu familia Y se hará contigo Lo que Dios ha dicho La palabra profética Es una palabra Que llega a la vida Del hombre Y de la mujer Y pasa por generaciones De generaciones De esa familia Pero las maldiciones Del diablo También van de generación En generación En esa familia Pero tú tienes Que quebrantar Las maldiciones De Satanás En tu vida Y como las quebranto Pastor Como las quebranto Predicador Eche fuera Eche fuera El pecado De su casa Eche fuera El pecado De su vida Eche fuera De su boca La murmuración Eche fuera La crítica De su boca Eche fuera Hay un poco Hay un poco de gente Que le va a salir Un poco de pepita En la boca Por andar De estar chismeando Tanto Y criticando Tanto Y para el infierno Si no se arrepienten Los va a esperar El infierno Allá Porque el infierno Está lleno De criticones De chismosos De murmuradores De fornicarios De adúlteros De brujos Y de hechiceros Alabado sea El poder de Dios Porque cuando tú Criticas Y murmuras De una persona De un pastor De un predicador De una O de un hermano En la iglesia Tú no estás Murmurando de él Y la Biblia dice Que Dios Podrá perdonar Muchos pecados Pero la blasfema Contra el Espíritu Santo De Dios No es perdonada Entonces que cuando Tú murmuras Contra este grupo Estás blasfemando Contra el Espíritu Santo De Dios Y yo no sé Si Dios te perdone O ya tú sabes lo otro Para no se le doler La cabeza Mire En 35 minutos En el infierno Vi todo esto Y él me explicó Todo esto Y después de 35 minutos Muerto en una morgue Estaba en la morgue Me estaban congelando Pero mi madre Me cuenta Que ella estaba Arrodillada Al lado de la camilla Donde yo estaba Y cuando Dios Me trajo a cuerpo Dios me dijo Te voy a resucitar Entre los muertos Te voy a llevar Entre las naciones Te voy a llevar Entre los pueblos Haré contigo Haré contigo Cosas grandes Haré contigo Como lo he dicho Porque si te he guardado Hasta hoy No te dejaré Hasta que haga contigo Lo que yo he dicho Y cuando el Señor Me trajo a cuerpo Iglesia Mi madre Estaba Arrodillada Orando Diciendo Señor Tu palabra Dice Que para el que cree Todo es posible Señor Tu palabra Dice Que no temerá Mi corazón A ninguna mala noticia Mientras confía en Jehová Señor Tu palabra Dice Que si te tenemos A ti Aunque estemos muertos Viviremos Señor Tu palabra Dice Oh Que tú eres un padre De promesa Y tú me has prometido Que mi hijo Iba a ser Un predicador Mi madre Arrodillada Nunca le renegó A Dios Ella siempre Citó la palabra Cuando el Señor Le dijo A Pedro Pedro Te entrego Las llaves Del reino No le estaba Dando un poco De llave En la mano Y le dijo A Pedro A Pedro Pedro Hijo mío Te voy a entregar Las llaves Del reino Pedro Y que todo Lo que antes Aquí en la tierra Pedro Será atado En los cielos Y todo lo que desates Aquí en la tierra Será desatado En los cielos Pedro Pero sobre lo que tú Abre el reino Abre el reino De Dios Su palabra Su palabra Abre el reino Cuando tú La declaras Cuando tú La hablas El reino Se abre A tu favor Y cuando el Señor Me trajo A cuerpo Todavía el del amor Que está corriendo La gente No entendía Lo que estaba pasando Y yo vi Primera vez Que veía eso No primera vez Pero viviéndolo En vivo Así en directo Pues yo nunca Acompañé a mi mamá En ninguna iglesia evangélica Y cuando Veo A mi mamá Y como a ocho hermanas Con ellas Y yo decía Ellos hablaban en lengua Y brincaban Y saltaban Y más los otros Que estaban ahí Los incrédulos Ellos salieron corriendo Y no entendían nada Pero después el Señor Me pudo enseñar Y a través De su caminar Y a través Que voy de la mano Con Él Él me pudo enseñar Algo en ese momento También Él me dijo Ellos no entienden Lo que está pasando Pero esto Que están aquí Si lo entienden Que mi gloria Ha descendido Sobre un cuerpo muerto Porque la fe Para el Tu fe Para el mundo Es locura Tu fe Para el mundo Es locura Tu fe Para el mundo Es locura Pero para el diablo Es condenación Para el diablo Es condenación Y aquella madre Yo me paré Y aquella madre Me abrazó Llegaron los periodistas Y los periodistas Empezaron a ver Y no entendían Que había pasado Si este hombre Estaba muerto Y se me acercó A uno Y me dijo Mira chicos Tu no estabas muerto Y yo le dije Si pero ahora vivo Y quien te dio La vida Jesucristo Quien te resucitó El Rey de Rey Y Señor de Señores Y en el momento Me llevaron otra vez Y empezaron a hacerme Exámenes Y tengo un corazón De niño De cuatro años Aleluya Corazón nuevo Todo nuevo No tuve que ir A ningún centro Para rehabilitarme No La sangre de Cristo Me restauró Cristo No rehabilita A nadie Cristo No rehabilita A nadie Cristo No restaura Y cambia Poco hay gente Que cree que Cristo Rehabilita Jesucristo No rehabilita A nadie Restaura Y cambia Porque el dice Que nueva criatura Y todas las cosas Viejas Todas Y todas Entonces el hombre No rehabilita A nadie El hombre Cambia Y transforma Porque ese Es su poder Sobrenatural Y cuando el Señor Me restauró Y me transformó Duré Diez días En el hospital Y llegaba La gente A preguntar Pero yo todavía Estaba como que Yo no sabía Mira hermanito Yo no sabía Ni que Israel existía A mi pregunta Yo le decía Pregúntame Cómo se mueve Una 9 Una 380 Una 715 Pregúntame Cómo se mueve Un far Pregúntame Cómo se pasa droga Para otro país Pero de la Biblia No me preguntes Nada Porque yo no sé Nada Porque no sabía Nada En verdad Había vivido Una experiencia Con Dios Me había resucitado Él me había enseñado Lo que me había enseñado Pero yo todavía No sabía nada De esto Y empezó El tratamiento De Dios En mi vida Mi casa La allanaban Los policías Los PTJ Allanaban Mi casa Y después De dos meses Ya no me allanaban Los policías La casa Me la allanaban Los Aleluya Tu casa No la va a visitar Más el diablo Mujer Tu casa No la va a visitar Más el diablo Hombre Tu casa La va a visitar La gloria de Dios 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 Visitará tu casa Visitará tu familia Su gloria Su gloria Su gloria Su gloria La gloria La gloria va a visitar Tu casa Pero saca el pecado De tu casa Saca el pecado De tu familia Aborrece el pecado En tu casa Y la gloria Visitará tu casa La gloria La gloria te va a visitar Pero saca el pecado Saca el pecado No toleres más el pecado Y la gloria te va a visitar 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 Su gloria te va a visitar Iglesia Iglesia Dios 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 Tiene un plan grande contigo Dios No te dejará tranquilo Hasta que haga contigo Lo que le ha dicho Muchas son las maquinaciones Del corazón del hombre Mas el consejo de Jehová Es el que se hace En la vida del hombre Y hoy en día Predico su palabra Hoy en día Ando por las naciones Predicando Conozco más de siete países Conozco casi toda Venezuela Dieciocho estados de Venezuela Predicando este evangelio Lo que el me dijo en el infierno Él lo está cumpliendo En mi vida Y lo que Dios Te ha dicho a ti madre Lo que Dios Te ha dicho a ti hombre Lo que Dios Te ha dicho a ti iglesia Lo que Dios Te ha dicho Dios Lo hará en tu vida Persiste 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 Aquella viuda Llegó delante del juez Injusto Y persistió Delante del juez Y el juez Le hizo la justicia Cuanto más Dios Le hará justicia A la iglesia Por cento alto Jesucristo solamente No resucitó Para darnos vida Sino que también resucitó Para resucitar nuestros sueños Y nuestras metas Jesucristo resucitó Para hacer cosas grandes contigo Para hacer cosas maravillosas contigo Para hacer cosas grandes Con tu familia Para hacer cosas grandes Con tu casa Para hacer cosas grandes contigo Iglesia La religión La religión Se quiere llevar al hombre Para el cielo En este tiempo La religión La religión se quiere llevar al hombre Para el cielo Yo sé que Jesucristo prometió La vida eterna Claro que sí Es nuestra Pero si usted cree ¿Cuál es la prioridad de Dios En este tiempo? Es que tú y yo Gobernemos esta tierra Es que tú y yo Nos gocemos en esta tierra Es que tu madre Vea a tus hijos convertidos Es que tu padre Vea a tus hijos convertidos Es que tu esposa Vea a tu esposo convertido Es que tu esposa Vea a tu esposa convertida Dios primero Hará justicia En tu vida Y después te llevará Para el cielo Pero primero Él Hará justicia Contigo Aquí en la tierra Primero Él hará tus sueños Realidad Primero Él hará cosas grandes Contigo Porque un día Vamos a dejar De ser pastores Predicadores Profetas Un día Vamos a dejar De ser todo eso Pero hay algo Que nunca Vamos a dejar De ser Adoradores 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 Porque allá En el cielo Vamos a adorar Al rey Vamos a adorar Al rey Allá en el cielo Vamos a seguir Siendo adoradores 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 Y todo aquel Que adora a Dios Tiene que adorarlo En santidad Tiene que adorarlo En cuerpo Alma y espíritu Tiene que adorarlo Con toda su fuerza Tiene que creer Que lo que Dios Ha prometido Dios lo hará Que lo que Dios Le ha dicho Dios lo hará Y escúchame Y él dijo En su palabra Que él me iba a volver A traer a mi tierra Nuevamente Y hoy en día Estoy En Venezuela Predicando Pero también Pastoreando Una iglesia De casi 600 miembros Como con casi 200 jóvenes Dios lo prometió Dios lo está haciendo Yo era la oveja negra De mi casa Yo era la oveja negra De mi familia Y soy el último De todos Y ahora soy El pastor De todos Ahora soy El pastor De mis hermanos De mi mamá De mi abuelita De mi tío Hasta del perro De mi casa Soy el pastor Y primero Era lo peor Y ahora soy El pastor De todos En mi casa Y quizás Mañana Sea tu hijo El pastor De tu familia Quizás Tu esposo Sea el pastor De toda una Comunidad También Yo te quiero Decir a ti Iglesia Que mi Cristo Todavía vive Y hace milagros Pero Iglesia Tú tienes que Levantarte Y resplandecer Como la aurora Tú tienes que Levantarte En fe Iglesia Tú tienes que Empezar A quitar Lo que tú sabes Que no es de Dios Empieza a sacar De tu vida Los putefactos Saca la inmundicia De tu vida Saca el pecado Saca el pecado De tu casa Saca el pecado De tu familia Saca el pecado Y verás la luz Mi Cristo Quiere hacer Cosas grandes Con nosotros Pero a veces Somos nosotros Que no dejamos Que Cristo Haga cosas grandes Con nosotros Sabemos Donde le estamos Fallando a Dios Sabemos Donde le estamos Fallando Pero no queremos Reconocerlo No queremos Ponernos a cuenta Con Dios Queremos que Estamos engañando A Dios Usted no está Engañando a Dios Usted está Engañando a usted Mismo Yo sé que A esto no le gustó Pero tengo que Predicarlo Escúcheme El reino El reino de Dios La prioridad Del reino Es bendecirte La prioridad Del reino Es que tú Seas bendecido Por el reino Pero nosotros Muchas veces No conocemos El reino No tenemos La cultura Del reino Porque queremos Vivir la vieja Cultura De esta tierra Todavía en el Señor Y si tú quieres Vivir tu vieja Cultura Tu vieja Tu vieja Costumbre De esta tierra Y quieres llegar Al Señor A vivirla aquí Estás ponchado Con las bases Llenas Como dicen En Venezuela No vas Para el baile Pero cuando tú Cambias tu mentalidad Cuando tú Cambias tu mentalidad De desierto Y ponen Mentalidad Del reino Y cambias Tu cultura Terrenal Por la cultura Celestial Cosa grande Hará Dios contigo Hoy en día Predico su palabra Hoy en día Soy pastor Hoy en día Soy predicador Pero también Sigo siendo Hijo de Dios Porque sea pastor No soy más Que nadie De ustedes Porque sea predicador No soy más Nadie Que nadie Porque Dios No tiene Nieto Ni primo Ni Dios Tiene preferencia Dios tiene hijos Y todo aquel Que tiene mentalidad De hijo Tiene el mismo nivel Que cualquier predicador Y que cualquier pastor Ningún pastor Es más que tú Ningún predicador Es más que tú Quizás tú seas más que ellos Porque ellos Están en pecado Y tú estás viviendo En santidad Pero tienes que guardar Lo que Dios te ha dicho Tienes que guardar Lo que Dios te ha dado Para ser grande Entre los grandes Hay que hacerlo Grande a Él Primero En nuestras vidas Hay que engrandecerlo A Él Con nuestro Todo nuestro cuerpo Y nuestra alma Hay que engrandecerlo A Él Primero Una cosa Me ha dicho Dios Todos los días Cuando me levanto En la mañana Me dice Nunca se te olvide De donde te saqué Porque el problema De muchos de nosotros Es que se nos olvida De donde nos sacó Dios Y por eso Y por eso nos volvemos Altivos Y ya creemos Nos creemos más que Dios Y parecemos el pavo real En los altares O donde quiera que vamos Nos creemos los pavos reales Porque se nos olvida Que Dios nos sacó De comer el pecado Se nos olvida Que venimos de la inmundicia Que venimos del pecado Pero cuando el hombre de Dios Y la mujer de Dios O la iglesia de Cristo Nunca se olvida De donde Cristo lo sacó Siempre va a decir Estas palabras Tuyo es el poder Tuyo es la gloria Y tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuyo es la gloria Y tuyo es el reino Una cosa Me dijo Dios del infierno Y me dijo En estos tiempos postreros Apriétese el cinturón Ahí de seguridad Me dijo En este tiempo postrero Mi gloria Va a matar a muchos En el altar Todo aquel Que se monte en pecado En mi altar Mi gloria Lo va a matar Mi gloria Lo va a sacar del altar Mi poder Lo va a tumbar Del altar Mi gloria Lo va a matar Del altar Créalo Créalo Porque ya en Venezuela Está pasando Créalo Así que empieza A echarle tape A los cables Que están pelados Empieza Empieza a echarle tape Empieza a ponerse A cuenta Con Dios Porque de repente Vas a caer De platanazo En este lugar A muchos A muchos no les gusta esto Pero que puedo hacer yo Tengo que decirlo Aplausos 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 Tiene que ser santificado. Y todo lo que está en este altar tiene que ser santo. Porque en el lugar santísimo solamente se monta gente que está en santidad. Gente que está en santidad y no en pecado. Hay un poco de gente que está fabricando. El Señor me decía en el infierno. Hay un poco de teatristas allá en la tierra, me decía, dentro de mi pueblo. Les gusta ese teatro. Y me decía, hay un poco fabricadores, ingenieros. Y yo le decía, ¿y cómo así, Señor? Viven en pecado y quieren venir a tratar de engañar a la gente fabricando mi presencia. Mi presencia no se fabrica. Mi presencia se anhela en santidad. Mi presencia se trae. Mucha gente quiere fabricar la presencia. La quiere fabricar. Pero eso no se fabrica, hermano. La presencia de Dios no se fabrica. No se fabrica. Se vive. Se vive. Se vive. Me voy a esconder aquí. Se vive. Y el que está a tu lado, se vive. ¿Verdad, mi amor? Se vive. Se vive. No se fabrica. Se vive. Se vive. Se vive. Se vive. Y cuando la vivimos, vivimos sabroso. Aleluya. Vivimos. Cuando la vivimos, literalmente traemos el cielo a la tierra. Tú traes la presencia. Y no me importa que en la esquina haya un brujo. Mire. Otra cosa me decía Dios. Gracias, Espíritu Santo. El Señor me decía. Hay muchos creyentes. Muchas pastores, iglesias. Que viven preocupados. Iglesias, ¿por qué, Señor? Porque tienen a un brujo en esquina. Porque tienen a un brujo en el fondo. Porque tienen a un brujo al lado. Porque la iglesia está rodeada de brujos. Y los pastores viven preocupados. Las hermanas. También viven preocupadas. Me decía él. Cuando salen de su casa. Empiezan. Le hace falta nada más esto. Por la señal de la Santa Cruz. De nuestro enemigo. Empiezan. Y salen. Señor, que no me muerda el perro. Señor, que no me vaya a atropellar el carro. Mira, Señor. Que la bruja de la esquina dijo que me iba a convertir en sapo. Mira, Señor. Y empiezan. Señor, que no me atropelle el carro. Señor, que la bruja no se asome que voy saliendo. Porque si se asome y me ve que voy saliendo. Señor, me va a mandar a atracar. Eso es que me va a hacer una brujería. ¿Dónde está escrito eso? La Biblia dice. Que él guardará qué. La Biblia dice. Que el bien y la misericordia. Me acompañarán todos los días. Ven aquí los dos. Vengan los dos. Ven. Venganme el favor. El bien y la misericordia. Me seguirán donde quiera que yo vaya. El bien y la misericordia. Yo voy a caminar. Ellos me van a seguir. Vamos. El bien y la misericordia van conmigo. Por donde quiera que yo vaya. El bien y la misericordia van conmigo. Mire. El bien y la misericordia van conmigo. ¿Por qué tengo que preocuparme si ninguna arma forjada contra mí prosperará? ¿Por qué? ¿Qué me importa a mí 15 brujos delante de mi iglesia? Lo único que yo sé es que la Biblia me dice. Que el Señor, el Todopoderoso, me entregó un enemigo vencido. Que tengo que estar yo preocupándome si ya él me lo entregó vencido. Hermano, ¿cómo está aquí en la batalla, en la lucha? Y yo digo a veces, ¿con quién lucha usted está? Se van a graduar de luchadora. ¿Con quién lucha usted tanto? Yo no entiendo con quién luchan tanto los evangélicos. Hermano, ¿cómo está? Pastor, luchando. Hermano, ¿pero con quién lucha usted tanto? ¿Con quién lucha usted tanto? Si el Señor te entregó un enemigo vencido. ¿Usted está luchando contra un vencido? ¿Usted está luchando contra un vencido? ¿Ya él está vencido? Lucha contra ti mismo, sí. Para no vivir en pecado. Lucha con la carne. Ay, no le gustó. Lucha, lucha, lucha contra tu carne, sí. Si estamos humillados bajo la poderosa mano de Dios, Satanás no puede llegar a tu vida. El brujo no te va a convertir en sapo si tú vives en santidad. Más bien, el sapo va a salir de él y él se va a convertir a Cristo. No se dé más la vida por los brujos. Usted tiene más poder que los brujos. Usted está matándose la cabeza por los brujos. Que ellos están perdiendo el tiempo, más usted está ganando todos los días. Hay creyentes que dicen, Señor, dame victoria. Dame, mire, ¿hasta cuándo le pide victoria al Señor? Si la Biblia dice que ya la victoria fue entregada en la cruz del Calvario. Lo que tenemos es que nosotros vivir la victoria. No pida victoria, viva usted en victoria. Jesucristo dijo en el madero, Padre, consumado es. Le arranqué la cabeza al diablo. Le enterré la espada al diablo. Lo maté, lo destruí. ¿Y qué tienes que decir, iglesia? Tú en esta mañana, sal de este lugar con la espada en la mano y dile, Satanás consumado es. Te vas de mi casa. Te vas de mi familia. Arránquenle la cabeza al diablo. Córtele la cabeza al diablo. Córtesela. Usted tiene la espada. Usted tiene la espada. Usted tiene la espada en la mano. Córtele la cabeza. Salga de aquí cortándole la cabeza a los demonios. Salga de aquí. Y crea que lo que Dios ha dicho, lo hará. Que no te dejará. Ni te va a desamparar. Hasta que no haga contigo lo que Él ha dicho. Tóca a tres personas y dile, el Señor no te va a dejar. Y no te va a desamparar. Y te va a guardar. Por donde quiera que vayas. Y no te dejará hasta que haga contigo lo que Él te ha dicho. Pónganse de pie un momento, por favor. Vamos. Vamos a levantar las manos. Vamos a levantar las manitos al cielo. Y mañana te voy a predicar un mensaje que se llama, en el reino nunca hay crisis. En el reino nunca hay crisis. Te cuento otro pedacito de mi vida. Pero yo quiero que hoy levantes tus manos al cielo. Y cierre tu vista. No creas que tengas necesidad de ir donde tú estás para poner las manos. No, no, yo no tengo necesidad de poner las manos a nadie. El Espíritu Santo es el que va a poner su mano sobre ti. Porque a veces nos creamos una cosa que tenemos que el predicador o el pastor ponga las manos sobre mí. Porque si no, Dios no me bendijo. No haga de eso una doctrina. Preocúpese más bien que el Espíritu Santo de Dios ponga sus manos sobre usted. Vamos, si usted puede levantar sus manos. Levanta sus manos al cielo y cierre su vista por un momento. Vamos, cierra tu vista. Y entregale tu carga al Señor. Dile a Dios lo que ha venido pasando en tu vida. Dile al Señor lo que ha venido pasando. Dile al Señor lo que ha venido perturbándote. Dile al Señor ahí. Dile al Señor. Vamos, iglesia. El enfermo se va a sanar en este momento. Yo voy a orar por los enfermos. Yo voy a orar por ti. Mi Cristo te va a sanar ahí donde tú estás. Mi Cristo te va a sanar. Mi Cristo te va a sanar. Levanta tus manos al cielo. Vamos arriba. Comunícate con el reino. Vamos, 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 iglesia. No espere que suene la batería o que suene el teclado para tú poder sentir algo, no. A Dios no lo mueve la batería. A Dios no lo mueve nada de eso. A Dios lo mueve tu corazón. Adóra a Dios ahí. Adóralo. En el cielo. No vas a tener una batería para adorar a Dios. Ni un saxofón. Nada de eso vas a tener allá. Lo vas a adorar con tu voz, con tu alma. Ahí lo vas a adorar con todo lo que tú tienes. Vamos, adóralo. Suelta tu lengua, mujer de Dios. Suelta tu lengua, iglesia. El hablar en lengua no es una religión. El hablar en lengua es el idioma del reino. Para que tu espíritu se conecte con el reino. Vamos, levanta tus manos. El lengua está cayendo a mí. Vamos. Jesús. Y es más fuerte sobre mí. Llena tu pueblo, Espíritu Santo. Mis manos levantaré. Vamos, iglesia, levanta tus manos. Levanta tus manos. Y su gloria tocaré. Cántalo. Vamos, iglesia. Levanta tus manos. Algo está cayendo a mí. Es más fuerte sobre mí. Es tan fuerte, es tan fuerte que está sobre tu vida. Ahora mismo te declaro sana. Señor, le hablo a sus piernas. Le hablo a sus tendones. Le hablo a sus tejidos. Yo declaro a esta mujer sana ahora mismo. Se va todo dolor, toda enfermedad. Espíritu de enfermedad, te ato, te ligo y te vio a los abismos. El Espíritu de Dios me ha ungido para orar por los enfermos y que ellos se han sanado. Ahora mismo se sana, mujer. Se sana. Se sana. Se sana. Tus piernas cobran fuerza. Se va el dolor de tus piernas. Se va, se va, se va, se va, se va, se va. Camina en el nombre de Jesús. Camina. Camina. Vamos, camina. 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 Camina, camina, camina. Vamos, camina. Ven, regrésate. Su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Vamos, levanta tus manos. Pum. Jesus. Es más fuerte el sol. Vamos, levanta tus manos y cierra tu vista, cierra tu vista, cierra tu vista, cierra tu vista. Cierra tu vista, cierra tu vista, cierra tu vista. Mis manos levantaré. Vamos, vamos, vamos. Cierra tu vista, nada más, cierra tu vista. Cierra tu vista. Llena, Espíritu de Dios, llena. Llena, Espíritu de Dios, a tu pueblo. Llena, a tu pueblo. Vamos, llena a tu pueblo en esta mañana. Vamos, Espíritu Santo, llena, llena. Sana, 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 sana. Sana. Liberta, liberta, liberta. Liberta, liberta, Espíritu Santo, liberta ahora, 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 ahora. Ahora, 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 ahora Liberta papi, liberta, 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 liberta Liberta papi, liberta y esta mañana a tu pueblo Liberta a tu pueblo mi rey Liberta Su gloria está cayendo sobre ti Mira como se mueve allá atrás del Espíritu Santo Levanta tus manos, levanta tus manos No esperes que yo vayas allá donde tú estás Yo no voy a ir allá Vamos, levanta tus manos, levanta tus manos Levanta tus manos solamente y cierra tu vista Y deja que el Espíritu Santo ahí donde tú estás te toque Pelea tu bendición, ahí vamos, vamos, vamos Pelea ahí tu bendición Pelea tu bendición No esperes que el predicador vaya a poner las manos No esperes eso Pelea como Jacob Y dile Señor no te suelto acá hasta que no me bendiga Hasta que no me bendiga no te suelto Espíritu Santo Sánala mi rey, sánala, sánala, sánala Se sana en el nombre de Jesús Se va todo dolor Se sana Se sana Se sana Padre ahora mismo Señor Todo espíritu de enfermedad Padre todo dolor Dios va a estar sanando en este momento Dios va a sanar en este momento a gente que tiene problemas en la vista Hay unas mujeres aquí que tienen problemas en su vientre Dios va a sanar tu vientre ahí donde tú estás Dios pon tu mano en tu vientre Toda mujer que sufre de su vientre Dolores en el vientre Ahí hay el Señor va a sanar tu vientre Hay una mujer que Dios va a sanar de atritis Ahí está una mujer que Dios va a estar sanando el Espíritu Santo Ahí te está sanando el Señor Ahí te está sanando Dios está sanando la vista Dios está sanando de vista Dios está sanando Dios está sanando Él está sanando ahí Recibe tu milagro Recibe tu milagro Se va la migraña Se va la úlcera Se va el dolor Se va la enfermedad Ahora, 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 ahora Se sana Se sana Se sana Se sana Se sana Se sana Ahora Te llena el poder de Dios Te llena Te llena Te llena Te llena Vamos iglesia Levanta tus manos Está cayendo su gloria Pero está cayendo para personas específicas Que están anhelando el poder de Dios Que están anhelando su presencia Que están anhelando cambio Que están anhelando avivamiento Que están anhelando restauración Están anhelando heridas El Espíritu de Dios Fluye, 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 fluye Fluye, 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 fluye Fluye, fluye, fluye Fluye para esclito bendito Fluye, caballero de blanco Fluye Espíritus inmundos que te han venido a perturbar Ahora mismo los atos, los ligo y los he hecho fuera 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 de tu vida Ahora mismo Fuera 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 Se libre en el nombre de Jesús Se libre Se libre Suelta la Satanás ahora Suelta su vida Suelta su vida Suelta su vida Suelta su vida ahora Espíritu inmundo Te ato Te ligo Y te echo fuera del cuerpo De esa mujer De ese hombre Ahora en el nombre de Jesús Abandona su cuerpo Por el poder de la palabra Por el poder de la palabra Mi Rey Llena este pueblo Un minuto más Ya voy a terminar Levanta tus manos Bien arriba tus manos Bien arriba Su gloria es aquí Vamos un minuto y termino Vamos levanta tus manitos Yo puedo ver como Dios te está tocando ahí Vamos levanta tus manos y cierra tus ojos y canta esta adoración solamente Él está aquí Siento tu caminar Vamos 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 levanta tus manos Suelta tu lengua Y roco toro vos sobo indere bebe y queitere bequenda Vamos sube la adoración Él está aquí Él está trayendo sanidad y sobre tu vida Estás ahí Estás trayendo liberación también Yo sé que estás aquí Él está aquí Él está aquí iglesia Él está aquí Él está aquí Él está aquí Siento tu caminar Cierra tus ojos solamente Y levanta tus manos Y siéntelo a tu lado Siéntelo ahí a tu lado Siéntelo a tu lado Siéntelo a tu lado Trayendo sanidad Vamos dígalo Con mi fe Cátalo fuerte A voz de cuello A voz de cuello A voz de cuello Siento tu caminar Dice que transformado Yo seré El diablo te ha dicho Hasta que te quites la vida Pero yo te traje hoy Para libertarte Yo te traje hoy Para hacerte libre 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 Quita tus manos Cochina de ella Satanás Ahora Ahí va Se libre Se libre Se libre Se libre Se libre Se libre joven Se libre Suéltala Satanás Ahora Suelta su cuerpo Suelta su mente Suéltala ahora En el nombre de Jesús Suéltala 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 En Jesus Day Recibe ahora Thank you Father Vamos, vamos, vamos Espíritu de Dios Fluye, fluye, fluye Fluye, fluye Fluye, fluye Hoy te vas libre En este lugar Hoy te vas libre Jovencita Dios te trajo Para libertarte Dios te trajo Para hacerte libre Oh Jesús Oh mi Rey Oh Jesús Oh mi Rey Oh Andaramamanderebeise Aquí hay un hombre Que el Señor Le ha dicho Que el diablo Le ha dicho Que se quite la vida Aquí hay un hombre Que ha venido pasando Por una circunstancia Tremenda Y el diablo Te ha dicho Quítate la vida Hombre Tú estás aquí Ven aquí un momento Corriendo Sal de ahí Donde tú estás Y ven aquí Ven aquí un momento Porque Dios Hoy te va a dotar De su poder Hay una madre 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 siente Que ya no puedes más Madre 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 siente Que ya las puertas Se te acabaron Madre Ven aquí Corre Madre Ven Ven mujer de Dios Ven Ven Páramelo ahí Páramelo ahí A él A ti te trajo Dios papi Madre Ven aquí Hay una madre aquí Que Yo sé que hay muchas Pero hay una en específica Que Dios te trajo Madre Tú has venido llorando demasiado Son muchos problemas Madre Siente que ya no puedes Con tu hijo Siente que todo Se está derrumbando Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí adelante Ven 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 Quédate ahí Levanta tus manos papi Levanta tus manos Hombre Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Y milagros Recibiré Ahora mismo Ya libre Ya libre Ya libre Y sea libre De todo lo que te haga Y sea libre Papá Cierra tus ojos Cierra tus ojos Dile Señor Libertame Abba 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 Vamos Levanta tus manos Joven ahí Que Dios te va a libertar Papá Bum Liberta papi Liberta 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 papi Liberta 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 Este joven Libertalo Libertalo Tu espíritu de muerte Tu espíritu de vicio Te ato Te ligo Y te echo Fuera de la vida De este hombre En el nombre de Jesús Se libre Liberta Y te echo ¿Verdad? Llealos Padre Llealos Padre Llealos Padre Llealos Esta madre Señor Llealos De tu poder Hoy te doy nueva fuerza No todo se ha terminado Hoy empiezan los mejores días de tu vida Hoy yo me entrego en tu casa, en tu familia Hoy Jesus Jesus Llena la mano My God Más, más papi Más, 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 más Llena, 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 llena Llena Espíritu Santo Levanta tus manos Bate tus manos al cielo Espíritu de Dios, toca esta vida Toca este pueblo En el nombre de Jesús Padre, yo declaro una palabra de liberación, de sanidad Sobre este pueblo Sobre esta iglesia Y sobre todo aquel que está viendo Por el internet Para todo aquel que está oyendo por la radio Envío una palabra de cambio De transformación y de vida eterna En el nombre de Jesús, mi Rey Amén Y amén Dios les bendiga Nos vemos mañana Denle un aplauso al Rey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!